Hoy, ese gol de Zambezo, que le da el triunfo al equipo de Querétaro sobre Atlas, no solamente le complica al Atlas la existencia en el camino a la liguilla y al salvarse la primera división, ni es Atlante que está buscando todavía un milagro, que Veracruz no gane y ellos sacar resultados para evitar el descenso. La gran pregunta es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con un Querétaro que se está metiendo en la liguilla? Un Querétaro que parecería candidato a desaparecer, porque entre que se decide quién lo administra y entre que un juez libera y otro juez da la administración a alguien, puede pasar cualquier cantidad de tiempo. Así que entre la reelección de Borja en Pumas, que seguirá dos años más, entre una UDG que está viendo ya más cerca la liguilla, va a pasar como cuarto lugar general, el equipo de Querétaro hace que hagamos una pausa y pensemos qué va a pasar con este equipo. ¿Serán capaces de un equipo que puede ser aspirante al título después de desaparecerlo? Menudo, menudo problema le viene a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol. Arrancamos, TBC Deportes Total.